Te perdí en la mañana con la nieve cayendo Te perdí en el río entre las sombras de mi ilusión Creé un imperio de amor y pena en este beso de la dios Pero nunca olvidaré tu rostro Detrás de la ventana de este tren Te perdí en la luna tarde devuelta a mí Créame al viento que te quedará Roja la tierra, te mantuvieras el fuego Te envío besos en mis sueños Sé que tuvimos nuestro momento Cierro el portal La fiesta que fue ¡Gracias! 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 ¡Gracias!